Hola, soy Javier Cravioto y este es mi comentario en la sección de opinión y análisis de la 4b en esta ocasión. La historia no es algo que nos pasa de frente, por el contrario, somos ese proceso histórico, no es algo que se hace, es más bien algo que nosotros hacemos. Y en ese proceso, por simples razones naturales, nos podemos equivocar. A veces acertamos y a veces fallamos. Así todas las personas, las instituciones, los gobiernos. No hay perfecciones, no hay inmaculaciones, no hay nada a prueba de error. Hablemos de la 4T, hablemos del presidente, hablemos de este gobierno sexenal. ¿Es perfecto? No, obviamente no. Obviamente no lo es. Aunque Krause y Camarilla le digan mesías al presidente, aunque la oposición endiose a López Obrador y le dé características absolutas y grandiosas, aunque lo vean hacia arriba y se deslumbren de lo que está sucediendo en este proceso de transformación, no, no es impecable, no es la deidad que les atormenta en sus sueños, ni queremos que sea, como no lo es ninguna persona y ningún proceso histórico. Pero, como dice la canción, si me dan a elegir, yo me quedo contigo. Parto con un ejemplo. Martí Batres, nuestro jefe de gobierno que sustituye a Claudia Sheinbaum, le leyó el otro día la cartilla a la oposición, en la oposición en la Ciudad de México, durante una conferencia de prensa. Les dijo, entre otras cosas, que la ciudad no es conservadora y que seguirá siendo una ciudad progresista. Pero, ojo, les recordó que hay matrimonio igualitario no por los opositores, sino a pesar de ellos. Les recordó también que si hay pensión para adultos mayores, no es por ellos, sino a pesar de ellos. Que si hay obras de infraestructura, es a pesar de ellos, no por ellos. Que si hay progresismo y es una ciudad avanzada, es a pesar de ellos. ¿Esto significa que la gestión de la ciudad ha sido perfecta? No, obviamente no. Pero me regreso a la de Manu, chao. Si me dan a elegir, pues, ¿qué hacemos? También hace poco se acusaba al presidente diciendo, entre otras tantas cosas que le dicen, pues, que no era un presidente feminista, que no apoyaba a las mujeres. Bueno, yo no sé, vamos a ver. Este es el gobierno paritario por excelencia. Nunca antes había sucedido esto en la historia del país. Hay leyes en beneficio de las mujeres, hay leyes en beneficio de las madres solteras. ¿Es suficiente esto? ¿Es todo lo que hay que hacer al respecto? Por supuesto que no. Pero la izquierda aprobó todos y cada uno de los derechos de la mujer. Así es en México y así es en general en todo el mundo. La derecha, en cambio, es el enemigo histórico de la mujer. Podemos imaginar, porque está pasando hoy y los vemos, un votante que se dice de izquierda votando a favor del PAN. Bueno, pues, es una contradicción ahí permanente. El actuar de este gobierno en los últimos cinco años nunca ha sido acompañado por los conservadores. En ningún momento. PRI, PAN y los cuatro que quedan del PRD jamás han aprobado y apoyado alguna política de este gobierno. Invariablemente se han opuesto en las votaciones y en las decisiones que hay que tomar a cualquier acción que este gobierno, que el presidente López Obrador propone y que nuestros diputados y senadores proponen. Se han opuesto invariablemente. Han votado en contra de todo. Han intentado impedir también con legalismos y retrasando todo lo que puedan vía amparos las obras de infraestructura, el desarrollo con políticas sociales. Todo, todo, absolutamente todo han intentado bloquear. Y a pesar de eso, a pesar de ellos, las gestiones se han realizado. Las obras ven la luz, las políticas se implementan, el país se mueve, el país crece, el país avanza. No gracias a ellos, a pesar de ellos. Entonces, se vuelve más bien un timbre de orgullo ver y saber que se hicieron cosas. ¿Hay fallas en el camino? Por supuesto que sí. Algunas, claramente, obviamente, obviamente, pero entre el inmovilismo del estatus quo propio de la derecha, de las derechas, entre el pasmo en el que quisieran que estuviéramos y ante su perplejidad por todo lo logrado, incluso con los errores que hayamos cometido, con lo que nos falta por hacer, por la traición de algunos cuantos, por la falta de tiempo. A pesar de todo eso, si me dan a elegir, el país que heredamos en el 2018, el que dejó el neoliberalismo, es uno saqueado, es uno completamente desigual. Se quedó un país en manos del crimen organizado, deteriorado profundamente en sus sistemas de salud, en su sistema educativo. Nosotros lo sabemos. Los opositores lo callan y lo evaden y lo evitan en la discusión. Ellos no quieren que se hable de ello. Pero si no hay un reconocimiento del estado de las cosas a la llegada de López Obrador, pues no hay forma de entender todo lo que se ha logrado. Así que eso pasará. No lo reconocerán, porque partiría de que dijeran, pues sí, el trabajo que hicimos en los 36 años previos a la llegada de López Obrador, a partir del sexenio de la Madrid y hasta el sexenio de Peña Nieto, pues fue una porquería. Es un drama de sucesos en contra del país, es una historia de pillaje, de clasismo, de cinismo y de odio a la nación. Tendrían que partir por decir eso para poder reconocer todo lo que se ha avanzado. No lo van a hacer, por lo tanto, no van a reconocer nada de lo que se ha avanzado. Por eso, si me dan a elegir, reitero, me quedo contigo. Porque más allá de los resultados concretos y visibles de obras, de aeropuertos, de carreteras, de trenes, de combate a la corrupción, del buen manejo de la economía, lo fundamental, lo fundamental es que la voluntad, la energía y las decisiones para revertir la calamidad heredada han existido claramente. Ahí está el triunfo moral de este gobierno, en su disposición, en su decisión de detener la tragedia nacional y el derrumbe hacia la destrucción del Estado mexicano. No hay forma de comparar, por ser tan distantes uno de otro, lo que hicieron y habrían hecho, si siguieran gobernando los personajes del pasado, con lo realizado. Insisto, más allá de las obras, en la intención que existe, que se convirtió en un cambio de paradigma fundamental, que inició con aquello de, por el bien de todos, primero los pobres. Ese paradigma modificó definitivamente la forma en que este país se conducía. Para el desastre ocasionado, los conservadores dicen que no tuvieron alternativa. Para el fobaproa, dicen que no tuvieron alternativa, que había que hacerlo. Para la complicidad con el narco, no tuvieron alternativa, etcétera, etcétera. Los típicos argumentos que usa siempre la derecha para justificar el daño que causa. En la izquierda, los criticamos y les demostramos que las cosas pueden ser diferentes. Y eso, sin contar con toda la carga moral que hay y hubo en las decisiones que ellos tomaron. Entonces, así es como se configura ese campo ideológico que nos enfrenta hoy a unos y a otros, y por el cual hay que elegir. La derecha defiende sus hechos, su palabrería, su riqueza inexplicable, su clasismo, mientras que a la izquierda hablamos de alternativas, de otras formas de hacer las cosas, incluso de utopías. Hay que decirlo. Mientras que ellos mienten con descaro y desprecian la realidad y la objetividad, mientras que ellos hablan de teorías conspirativas, de dictaduras inexistentes, la 4T realiza, hace, cambia, avanza, incide en un mejor país. Eso es lo que nos hace diferentes. Entonces, si me dan a elegir. La transformación de México es un acto emocional que se mide, y no es contradicción decir que se mide la emoción, pero se mide esta emoción en el aprecio que marcan las encuestas al presidente y a sus resultados de gobierno. Se mide en los indicadores que dice que el gobierno que sigue también va a ser 4Tista. Y se constata, para deleite y burla de nosotros, en la conversación que tenemos en la izquierda, nos deleitamos y burlamos de la conversión que tiene la oposición hacia la izquierda. Ahora son izquierda. Krill, Santiago Krill, dice que es de izquierda. Xochitl Galvez dice que es de izquierda. Claudio X, dice que es de izquierda. Hasta los perredistas que hoy votan por el PAN se dicen de izquierda, imagínense. Eso, además de lo antes mencionado, es nuestro triunfo y, en consecuencia, es su derrota moral. La derecha existe y seguirá existiendo, porque así es el mundo. Siempre habrá un idiota feliz o un fascista actuante. Por eso, sin duda, la obligación ética de los ciudadanos es optar por un lado. No hay más, no hay medianía. No hay un pie aquí y un pie acá. Es una decisión de elegir. La mayoría ya lo hizo conscientemente. El resultado de las elecciones nos lo dice. El resultado de las elecciones de estos últimos 22 gobiernos ganados por la 4T nos lo dicen. La mayoría ya lo eligió. Pero otros cuantos, por conveniencias, por odios, por negocios, por medianía intelectual, por rencor, esos no se convertirán. Ellos seguirán siendo la derecha, el conservadurismo, la reacción. No tienen forma de elegir porque su circunstancia les obliga. Hay que reconocer también que algunos de estos que eligen ser oposición lo hacen también por su desconocimiento de la realidad, porque están mal informados, porque viven en un mundo televisivo y real que les plasma mentiras día tras otra. Y eso yo diría que ese es un fracaso nuestro, un fracaso de la izquierda, porque no hemos sabido explicar y llegar a ellos y quitar la venda de los ojos que les tienen las televisoras, los columnistas, toda esta gente que habla todos los días en todos los medios y a todas horas diciéndoles una irrealidad que solo en sus cabezas y en sus bolsillos existe. Si me dan a elegir como puedo hacerlo con mi albedrío, yo me quedo aquí. A pesar de exclusiones, reclamos e indiferencias de algunos, incluso cercanos, el sentido moral que me invade al estar de este lado de la historia, en este preciso momento de transformación, no se cambia por nada. Hoy estamos en la 4T y en el país en un momento crucial, porque muy pronto vamos a elegir quién va a encabezar al siguiente gobierno. En la 4T, a nuestro candidato y posteriormente al candidato para las diferentes gubernaturas y puestos de elección. Pero en un año, menos de un año, vamos a estar votando por quién va a gobernar este país. Este país va a ser gobernado por quien lo elijamos. Y no es una simpleza de lenguaje decir, pues va a ganar el que sea electo, sino el que elija la gente consciente que tome la decisión de decir, yo estoy aquí y no quiero estar aquí. El país debe estar aquí y no debe estar en el pasado. De eso es de lo que se trata el momento histórico que hoy estamos viviendo. Muchas gracias.